Hola amigas y amigas, bienvenidos a otro video más de tu destino favorito y hoy ya estamos con nuestra tarjeta de mi teleférico para poder disfrutar de nuestro recorrido y como en el anterior video culminamos acá en la línea roja hoy vamos a continuar con lo que es el recorrido de la línea naranja y blanca así que acompáñanos a ver lo que nos ofrece esta línea bien, empecemos nuestro recorrido y empezamos con este puente que une la línea roja que une la línea roja con la línea naranja así que vamos allá se preguntarán si es necesario comprar la tarjeta de mi teleférico bueno, depende las personas, pero tiene un beneficio cuando tú le cargas crédito la primera estación que tú tengas o que tú pases te va a cobrar 3 bolivianos y las siguientes estaciones te cobrarán solo 2 bolivianos así que es muy importante para aquellas personas que quieren hacer turismo o que quieren pasar por todas las líneas deben comprarse esta tarjetita les va a ayudar bastante y les va a ahorrar un boliviano por cada estación así que compren la tarjeta muy bien, ya estamos en la cabina de la línea naranja y veremos los paisajes que nos puede ofrecer esta línea lamentablemente Luna no nos va a acompañar porque se coloca nerviosa y se asusta bastante dentro de lo que es la cabina en el recorrido y más que todo por el movimiento que se genera estando en la cabina así que la dejamos en casa y vamos a hacer este paseo solos ya estamos con el recorrido y observamos lo que es toda la Plaza Murillo el Palacio Legislativo, la Casa de Gobierno y el imponente Ilimani también observamos lo que son todas las construcciones de la ciudad las enormes construcciones y por allá tenemos lo que es la terminal de buses departamental así que es una línea bastante es una línea que nos ofrece bastantes paisajes y vistas más que todo me impresiona lo que es el Ilimani es hermoso la verdad y como podrán observar estamos absolutamente solos en la cabina no hay nadie como se observa esto a qué se debe a diferencia de la línea azul y roja que hicimos la vez pasada en el video es que hay más afluencia de personas en la línea azul y rojo porque hay la feria 16 de julio los días jueves y domingos esos dos días estas dos líneas estas dos líneas el azul y el rojo tienen bastante movimiento por el hecho de que la feria es bastante enorme es enorme y esto se debe a que el transporte público no abastece y también que las personas prefieren transportarse de una manera más rápida sin trancaderas y sin percáncer que sucede muchas veces en la ceja con lo que es los ladrones si no tienes cuidado automáticamente vas a perder tu celular así que esta sería la diferencia coméntanos si tú sabes qué días también son llenos o donde hay más afluencia de personas en esta línea en la línea naranja observamos la bella vista que nos da de la ciudad esta línea naranja como podrán ver venimos de la ciudad del alto y ahora estamos disfrutando allá se puede observar el palacio legislativo y lo que es la casa de gobierno y toda la infraestructura y los enormes edificios que lo acompañan es la segunda estación y aún seguimos solos qué triste no sabemos cuál es el nombre de esta estación bueno yo no sé cuál es el nombre de esta estación seguramente cuando llegué a casa diré estuve por ahí esto por qué porque esta mañana me levanté y hacía un frío terrible en la ciudad del alto y dije hoy no me da ganas de hacer nada solo voy a pasar clases y voy a comer y voy a dormir y nada más pero al transcurrir el día las horas pasaban de pronto me nació la necesidad o las ganas de salir a pasear y dije por qué no por qué no aprovechar este clima por qué no abrigarse bien de una buena manera y salir a pasear así que aquí estoy con ustedes paseando observando la bella ciudad como pueden ver allá abajo hay una cancha donde seguramente están jugando o están jugando fútbol y creo que a más de uno cuando jugó en el alto le debió faltar el aire o le dio el mal de altura como acá se los dice bueno ya estamos llegando a la última estación de la línea naranja que conecta con la línea blanca y vamos a ver cómo se llama la estación vamos a preguntar y posteriormente nos dirigiremos en lo que es el recorrido de la estación blanca así que como podrán ver esta plaza es enorme ¿no? bastante grande y muy bonita ahí está el logo de mi teleférico así que vamos allá recordarles que para los tiktokers está prohibido bailar en las cabinas así que nosotros seguimos todos los consejos y vamos allá ya se abrió la puerta y vamos a bajarnos de la estación de la cabina y como podrán ver ahí empieza lo que es la línea blanca y sus recorridos es por allá así que primero vayamos a ver lo que es la plaza vamos salida dice pues no tengo idea por donde salí creo que salimos antes vamos allá línea y allá es ya la salida a la tarde creo que regresaremos por el mismo lugar si es que nos alcanza el crédito para regresar así que visitemos esta plaza y como se llama ya saliendo encontramos lo que dicen que es la estación Inalmama Inalmama continuamos con nuestros recorridos y como en toda la ciudad de La Paz debemos subir escaleras quien dijo quien dijo que en la ciudad de La Paz no hay vegetación caramba áreas verdes ahí están los parquecitos para que los niños se diviertan y wow un lugar bastante genial amplio no sé a qué se debe será que acá habrá actividades o habrá tipo como conciertos o algo así o manifestaciones también quizás puede ser uno nunca sabe como podrán ver es amplia esta ciudad aquí encontramos los famosos choripancitos ahí están y la vegetación recibiendo su alimento la agüita aquí tenemos lo que son los globitos inflables para los niños para que se diviertan y una plaza muy linda como podrán observar bastante hermosa muy bien conservada muy bien cuidada para todos los visitantes una área verde estupenda señores pueden ver observar y todas las personas sentadas por ahí vamos dando la vuelta a la plaza y ya va cayendo la noche y el lugar se convierte en un lugar donde las personas ya pueden hacer ejercicio hacer deporte específicamente ya a trotar como es un lugar bastante grande y con árboles con un con un clima agradable aunque ya va siendo frío y poco a poco las personas van ya haciendo ejercicio saludo y ya se han cansado rápido y ahí está el monumento a la revolución bien ya son las 6 y 13 y hemos esperado para que anochezca y poder ver como la ciudad de la paz enciende sus luces y como podrán ver ya este lugar ha tenido un poco más la afluencia de personas y se convierte en un lugar de reunión para los amigos para los deportistas como podrán ver ahí van haciendo deporte y la ciudad de la paz va cobrando como se dice se va encendiendo va cobrando la vida nocturna ahí están los deportistas haciendo deporte futsal yo creo entrenando la reunión de amigos que no puede faltar y ya se siente el frío bastante fuerte va a llover el cielo está nublado como pueden ver muy bien agarramos nuestra tarjeta y nos disponemos vamos a regresar a casa ahora sí hacia la línea roja otra vez solo señores solo venimos solo nos vamos vamos solo vamos a subir caramba qué belleza qué belleza y nos vamos despidiendo sé que pronto vamos a volver espero en el próximo video y vamos a continuar nuestro recorrido y ahí está la ciudad tocando el cielo bueno va a llover creo que esta noche porque hay bastante nubes y el cielo se pone oscuro bien terminamos el video donde empezamos en el puente que une la línea naranja y la línea roja así es espero un próximo video gracias chau